Con el profesor Rogelio Estrada Jaramillo, titular de la Junta Municipal de Reclutamiento en el Manque. Profesor, en el evento que se está celebrando ahorita, ¿de qué se trata? Se trata de que el personal del 15 Batallón enviado por la octava zona militar está haciendo entrega de las cartillas liberadas a los jóvenes de la clase de 1995 anticipados y remisos. ¿Cuántos jóvenes son los que se liberan en esta ocasión? En esta ocasión del municipio del Mante, donde tenemos la certeza, son 650. Independientemente de aquellos que acuden de los municipios de Villa de Casas, Jicotenca, Gómez Farías, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos. ¿Hasta cuándo podrán los jóvenes tener la oportunidad de recibir su documento? Se entregan los días 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de diciembre. Cualquiera de esos días pueden acudir aquí al puesto instalado en la explanada de la Presidencia Municipal, trayendo consigo su recibo oficial y una identificación. Y bueno, pues sin ningún otro trámite, aquí se les entrega su cartilla militar ya liberada. ¿Después de esas fechas, profesor, habrá alguna prórroga? Para entrega no hay. Después de esas fechas, sería a partir del mes de enero, tendrían que acudir personalmente a las instalaciones de la Autazona Militar en la ciudad de Reynosa, Tampolitas. Bien, profesor, pues agradecemos la atención, muy amable. Gracias. 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 Gracias.